¿Cómo se le llaman las palabras, letras o números que ayudan a proteger tus cuentas de redes sociales y correo? Letras Candado Contraseñas Nuestras contraseñas son las llaves que protegen nuestra información personal. Cuando haces una contraseña, ¿esta es casi siempre tu fecha de cumpleaños, nombre de tu mamá o papá o algo que te gusta mucho? Casi siempre. Nunca busco contraseñas complicadas. Es el nombre de mi perro. Tu contraseña es una llave para abrir. Si pones una fácil, puede ser descubierta por otras personas. Sería como si le abrieras la puerta de tu casa a un extraño, por lo que se recomienda hacerla difícil y no utilizar fechas, nombres o números consecutivos. ¿Tienes una o varias contraseñas? Uso la misma contraseña. Uso una contraseña con cada servicio de redes y correo. Tengo todas mis contraseñas en un solo lugar. El uso de contraseñas pobres, incluyendo el uso de la misma contraseña para acceder a múltiples cuentas, debilita nuestra seguridad y puede representar serios riesgos para nuestra privacidad. Gobierno de México El uso de los derechos 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 Gracias por ver el video